Música Con ese leje leje de mi mujer cualquiera se enloquece ¿Qué voy a hacer? Con ese leje leje de mi mujer cualquiera se enloquece ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hiciste con la plata, negrito de graciao? Y agasta el desparranta, dinero del mandado ¿Qué hiciste con la plata, negrito de graciao? Y agasta el desparranta, dinero del mandado Tomé estos cinco pesos para mercados Que es lo que yo me gano, no da pa' más Tomé estos cinco pesos para mercados Que es lo que yo me gano, no da pa' más Con estos cinco pesos no se mantiene a nadie, tú crees que soy esclavo, maldito irresponsable Con estos cinco pesos no se mantiene a nadie, tú crees que soy esclavo, maldito irresponsable ¡Fuerote! ¡Poli! ¡Samos Poli! ¡Acábatela! ¡Acábatela! ¡Ya lo dijo Pepe Ramos Poli! Con ese leje leje de mi mujer, cualquiera se enloquece, ¿qué voy a hacer? Con ese leje leje de mi mujer, cualquiera se enloquece, ¿qué voy a hacer? Los hombres de hoy en día no tienen pantalón, se casan con las hembras solo por diversión Los hombres de hoy en día no tienen pantalón, se casan con las hembras solo por diversión Toma estos cinco pesos para mercar, que es lo que yo me gano, no da pa' más Toma estos cinco pesos para mercar, que es lo que yo me gano, no da pa' más Para que te casaste, sabías que era pobre, quitarte el apellido, te quitas el nombre Que ya sabes, sabías que era pobre, quitarte el apellido, te quitas el nombre ¡Vamos hasta la cancha señores! ¡Suscríbete al canal!